Rápidamente, nos aventamos en una hora. Este es el resumen de cómo usar el jiragana. Cuatro temas fundamentales para entender jiragana y katakana. ¿Por qué? Porque las mismas reglas, las mismas reglas que aplicamos en jiragana, las vamos a aplicar al katakana, que es el silabario que vamos a aprender el próximo mes. Y bueno, la primera regla nos dice que creamos sonidos, los sonidos impuros agregando tenten o maru. Lo que ya habíamos visto en una clase anterior, que si a los sonidos de la K les agregamos estas dos comillas en la esquina que llamamos tenten, así, generamos los sonidos de la G, o sea, ga, gi, gu, ge, go. Y que si a los sonidos de la S les agregamos el tenten, generamos los sonidos de la Z, con dos excepciones. Za, gi, zu, ze, zo. Za, gi, zu, ze, zo. Tal y como lo tenemos en nuestra tabla. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios. Por ejemplo, llaves, se dice kagi. Ka, gi. Es la letra ki, pero con tenten se lee gi, kagi. Me gane. Lentes. Me gane. Lo voy a agrandar. Aquí está. Me gane. Ka con tenten se convierte en ga. Ringo. 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 Manzana. Co, con tenten se convierte en go. Ringo. Ka, ze. Viento. Ka, ze. La letra C, con tenten se convierte en ze. Con zeta. Ze. Que por cierto, en los videos, muy bien, muy bonitos, a algunos se les pasaba el cero. Acuérdense que el cero es con zeta. Zero. Ze. Zero. No es cero con s. Ni tampoco es zero como en inglés. Zero. Zero. Y bueno, aquí es kaze. Cenicero. Ja y zara. Ja y zara. Za. Za contenten se convierte en za. Sonido de zeta. Sonido de zeta. Como haciendo vibrar la lengua. Z. Za. Escritor es gaka. Gaka. Aquí tienen a la k y a la k con tenten que entonces se convierte en ga. Gaka. Gaka. Y otro ejemplo, soldado. Y otro ejemplo, soldado. Gunjin. Ku contenten se convierte en gu. Gunjin. Esta la vamos a ver más adelante. Que shi contenten se convierte en gu. Gunjin. Ok, entonces, con base en los ejemplos, ahora hay que practicar escribiendo las siguientes palabras. Tienen aquí algunas palabras que ustedes tienen que escribir en hiragana. Tienen que escribir ginka. Ginka, geta, fujizan, chizu, gohan, shizu, suizokukan y migi. A ver, escríbanlas por favor. Ya sea en su hoja, en su pdf o en una hoja, en una libreta y mándenme la foto. Es para ahorita. Los vamos a ir haciendo ahorita. Quiero que escriban estas palabras. Por ejemplo, la primera sería gui. Recordemos que gui es la letra ki. Es la letra ki, pero contenten. Así es gui. Luego la n. Gin. Y por último, ka. Ginka, así estaría haciendo yo a Ginka. Entonces, quiero que las escriban, por favor, en este momento. Y mandan foto en el grupo de WhatsApp. Estas siete nada más. Hi. 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 Recordemos que los sonidos de la T pasan a D con TEN-TEN Así hacemos DA-GI-ZU-DE-DO DA-GI-ZU-DE-DO Y que los sonidos de la H, la J, pasan a B con TEN-TEN BA-BI-BU-BE-BO Y a P con MARU O sea, colocándoles la bolita arriba PAPI-PU-PE-BO Aquí tenemos ejemplos Fruta, Q-da-MO-NO 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 Mochila, CA-BAN CA-BAN BA-JA con TEN-TEN se hace BA DEN-WA DEN-WA Teléfono DEN-WA T, con TEN-TEN se hace DE DEN-WA EBI, CAMARÓN EBI He contenten se vuelve Evi Mado, ventana Mado, to contenten Se vuelve do, mado Shinbun Shinbun Periódico Fu contenten Se vuelve bu, shinbun Kabe Pared, kabe He contenten se vuelve be Kabe, lo mismo Ahora hay que escribir las siguientes palabras Obon, tempura Denki, sampo, hidari, kodomo Y Este último es yubi Es una i Ok, yubi Pero van a usar Van a usar yu Yubi, así es dedo Yubi, con y Yubi Igual me envían la foto En whatsapp Si tienen duda Con alguna cana en particular Exprésenlo Nota Ji y zu Por regla general Se representan por ji y zu Respectivamente Sin embargo En los siguientes Casos Hay excepciones Recordemos Recordemos que tenemos Dos veces Dos maneras de decir ji Shi Ji Y dos maneras de decir zu Dejen volver a Proyectarles la tabla En el libro Donde ya están los sonidos impuros Ok Aquí están Primero tenemos Los que estamos viendo ahorita Que ya son los Que son los impuros Aquí están Completos Tenemos un problema Con estos dos Tenemos dos maneras De decir ji Y dos maneras De decir zu Son las únicas Cuatro canas Que se pueden confundir El único par de canas Que tenemos que Memorizar palabras Con las demás Con las demás no Siempre que digan va Esta va a ser el único va El único da El único ge El único go Las demás canas No se repiten Solamente este par Tenemos dos formas De decir ji Y dos formas De decir zu Ahora entonces La regla es que Cuando una palabra Que comienza con Chi O zu Va precedida de otro elemento Va precedida de otro elemento Con el que forma una palabra compuesta Estas chi y zu Se hacen sonoras Ji Zu Y se escriben Ji Zu Respectivamente Por ejemplo En hanagi Que significa Hemorragia nasal Hanagi Hanagi O Mi Mikatsuki Que es Luna menguante Que es la suma de Tsuki Recuerden que vimos la clase pasada Que Tsuki es luna Y Mika Que es como Parte de Menguante Es la traducción Mikatsuki Mikatsuki Ok Es una regla Es una regla japonesa Que no No entendemos del todo Lo único que Lo que les dije Es que Lo que hacemos con Jitsu Nosotros es memorizar No hay de otra Hay que memorizar Qué palabras llevan Este tsuu Y qué palabras llevan El otro tsuu Que sería Su pero contenten Igual aquí Hanagi Si yo vi que Hanagi Hemorragia Se escribe así Hanagi Con este ji Ya no lo voy a escribir Con este otro Acuérdense que Si contenten También se pronuncia Ji Es por Es por ortografía Afortunadamente Hay muy poquitas palabras Que llevan estos dos Ji y Tzu No son ni diez Como cinco Todas las demás palabras Se escriben con estos Estos son los que más se usan Este tsuu Su contenten Y este ji Si contenten Entonces ortografía Nada más Para estas Para este par de Decanas Que se pronuncian igual Hi Hi Y bueno La regla dice Que ji Se escribe Se escribe ji Cuando va precedida De chi Como en Chi Ji Mu Chi Ji Mu O sea Para que no Si hay chi Lo que hicieron Los japoneses Vamos a poner La misma cana Para que sea más fácil De escribir Chi Ji Mu O sea Que en este caso Si hay una letra chi No, tampoco voy a usar La otra A la otra ji que tengo Que es esta No, debe ser la misma Chi Ji Mu Que es el verbo Encoger Y tu También se escribe Cuando adelante Está la misma cana Cuando está la cana De tu Por ejemplo Tzuzuku Que es el verbo Continuar Tzuzuku Tzu Si está la cana Si está la cana De chi Y la cana De tzu Hay que usar La misma Inmediatamente Hi Hi Yo akarima Ok Por concordancia gráfica Se llama esto O sea Que es más rápido Porque es la misma cana A la hora de hacerlo Concordancia gráfica Para que se vea igual Ok Y bueno Vamos con los alargamientos vocales Que es cuando decimos Mamades Por ejemplo Para más o menos Alargamiento de vocales A I E E O O Esto es lo que hacemos En Gatze Que no se dice Gatzei Cuando se junten Una E Y una I Esto se va a pronunciar También E Alargado Gatze Sensei Y también La O y la U Me van a hacer Una O alargada O Vamos a ver El grupo más importante Es el de las palabras Cuyas vocales Se extiendan O U Y en segundo lugar Las que contengan E Y estas dos Son las únicas Que nos pueden dar problema A la hora de pronunciar Porque es lo que les he estado Corrigiendo Por ejemplo Con Gatzei Con las demás No Porque simplemente Es decirlo doble A I U E Con esas No van a tener problema Nada más Hay que acordarse Que Cuando vean Una O Y una U Juntas Eso es una O Alargada Y cuando vean Una E Y una I Juntas Eso es E Gatzei Sensei Y bueno Aquí tenemos ejemplos Ahora sí No tienen No tienen El No tienen El Romaji Así que vamos A leer Marisan ¿Me lees La primera palabra? Dice Okasan Hay Okasan O Ka A Aquí va a haber un alargamiento Sa No es Okasan Okasan Aquí hay una A Y como acá atrás había una A Aquí esto se llama alargamiento vocal Okasan Madre Okasan Hay Igual tú Mari Este Léeme la dos Onisan Hay Onisan Ya hiciste el alargamiento vocal O Ni Y Aquel alargamiento Onisan Onisan Hermano mayor Onisan Hay Edison La tercera Por favor Yo Ok Eddy si puedes hablar O que te pasa Es que No puedes hablar Si Ok Tercera palabra Si es Obao 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 Chin Obao Chin No hay Esta no es Y esta no es Sa No es chi Perdón Ah si Obao San Esta es O No es A Obasan Hay Obasan 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 Muy bien Abuela Obasan Obasan Sugiwa La siguiente O O San O Y San O Y San O Y San Hay Muy bien Abuelo O Y San Ahora si Juan Manuel San Go Juan Manuel Dice Dice Cha Cariño Pero aquí Dice San Con los Abuelitos También se les puede Cambiar A Chan O Y Cualquier Persona Con la que Tengas Confianza Le puedes Agregar Chan Entonces Si sería También Obasan Para decir Abuelita Esa podría Ser la traducción Del Chan Como un Diminutivo Obasan Es abuela Y Obasan Es Abuelita O Jichan Abuelito Hay Ok La siguiente Juan Manuel Roku Seng 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 No No Seng Fun Seng Fun Fun Es Tu Seng Pun No No Hay N Adelante Ah Sería Seng Puk Ay Ahí está Seng Puk Seng Puk Con un Alargamiento De la U Seng Puk 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 Ventilador Seng Puk Arigato Yureni San La siguiente Soy igual Fuu Fuu To Ay Fuu To Fuu To aquí tenemos la reglita que vimos hace un momento cuando vean una O y una U aquí hay O y la U no van a decir FUTO U FUTO U, no, FUTO esto, esto se pronuncia como una doble O FUTO, FUTO, sobre FUTO y la siguiente Yureni, SUIWA TO, TO, QUE TO, QUE TO, QUE otra de las reglitas que tenemos que recordar cuando tengan una E y una I eso se pronuncia como una doble E como en el caso de estudiante GAKSE GAKSE maestro, SENSE porque se escribe SENSE literalmente, pero la E y la I es un alargamiento vocal SENSE y aquí tenemos otro ejemplo reloj se escribe TOQUEI pero no se pronuncia TOQUEI TOQUEI con doble E TOQUEI esto es regla, recuérdenlo cuando se les junta O y U eso es alargamiento vocal O y si se les junta E y es alargamiento E HI 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 OK, muy bien ORURANDO-SAN Q vamos con la 9 Q ORURANDO-SAN 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 no, no se escucha nada OK, a ver, CARO Q sería MU MOSI MOSI esta no es MO es HO con TEN-TEN se pronuncia BO 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 ¿qué dice entonces? ¿cómo se lee eso? BOSHI BOSHI hace el alargamiento BOSHI porque tienes BO tienes U y tienes SHI eso es lo que tienes eso es lo que tienes aquí BO O SHI y recuerden O U se pronuncia O BO SHI sombrero o gorra BO SHI SUI WAKARO ERE SOCO DOB ZOCO RE ZOCO DOBLE alargamiento vocal tenemos EI porque aquí dice RE I luego tenemos ZO CO aquí tenemos aquí tenemos las dos reglitas no vamos a decir RE y ZOCO RE y ZOCO no RE la E y la I es E ZO la O y la U se pronuncia O y ACO REZOCO así se dice RE eres ZOCO eres ZOCO O ACO y MASCA son los únicos dos diptongos que hay que recordar a la hora de leer de leer el Jiragán allá lo demás no hay problema porque si es la misma vocal nada más hago alargamiento como acá en Obasan o KAS そして suiwa Juan Pablo Yuichi Hikooki Hikooki Haiso correcto Hikooki avión suiwa Yus Kori Kori I saw this Kori muy bien aquí es el mismo era O CO acá sí hizo el alargamiento vocal que era lo importante Hikooki teníamos una O y una U pero eso es O Hikooki Ires muy bien Airesan Yuusan Okami 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 Haciendo el abramiento del agua al principio Okami 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 Hai Soiwa Gakusei Gaksei Muy bien Gaksei Gaksei Aquí recuerden que algunas U a veces pierden su sonido como esta de la Q Gak y lo que aprendimos hoy con el alargamiento es que esto no es Gaksei sino Gaksei con doble Gaksei Ok y termina porque de todas maneras la primera ya te la sabías Getsuyobi Hai Getsuyobi 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 Haizo Muy bien Getsu Aquí tenemos alargamiento Yo Bi Getsuyobi Haizo Muy bien Muy bien chicos ya pueden leer en jiragana palabra por palabra pero poco a poco Shih Tzumon Deska Hasta aquí preguntas Yeah Ok Bueno por último nota las palabras que contienen alargamiento con doble O son muy raras aquí hay una lista de algunas pocas aquí hay una lista de algunas palabras que llevan o y bueno las vamos igual a leer porque ahora que no tenemos jiragana ya digo Romaji ¿a quién me falta? Emanuel-san Nanyo deska hoy hoy muy bien mucho muchas 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 hoy sugiwa hoy 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 son igual o o o aquí o aquí o aquí aquí Ya la habíamos leído. Cori. 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 Muy bien. Y a ver, me falta alguien de leer. ¿Por qué no? Bueno, ya. Entre todos, mina-san. Sugi wa. Toru. 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 Hai. Sugi. Corogi. Ko. 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 Corogi. Corogi. El alagamiento está aquí. Corogi. Hai. Sugi. Okami. Muy chido. Okami. 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 Hai. Sugi. Toca. 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 Hai. Muy bien. Toca. Saigo wa. La última. Toi. 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 Ya. Subarashi. Shitsumon desu ka? Ie. Ie. Kiragana dominado. Ya lo pueden leer sin problema. Falta práctica, pero ahí vamos. Ok. Good. Muy bien. Soy wa. Siguiente. Vamos a practicar ahora. Bueno, doble consonante. Doble consonante. Así como hay doble vocal, también existe doble, un sonido de doble consonante. Las consonantes dobles se indican con una pequeña tzu, antepuesta al carácter kana que contiene la siguiente consonante. Eso quiere decir que la consonante tiene una duración doble. Ejemplo. Pero, miren, aquí tenemos ra, ka, aquí faltó una a, san, san. Si no tuviera esta pequeña tzu de aquí, aquí diría ra, ka, san, ra, ka, san. Pero hay una pequeña tzu. Es la mitad de una tzu normal. No es la tzu normal. Esta pequeña tzu hace que la siguiente consonante se pronuncie doble. Entonces, por eso el sonido es ra, ka, san. Ra, ka, san. La dibujo. De nuevo. Esto es ra, ka, san. Ra, ka, san. Ahora, si yo quiero, pero si yo pongo aquí una pequeña tzu, ahora dice ra, ka, san. Ra, ka, san. La pequeña tzu hace que la siguiente consonante se pronuncie doble. Tiene que ser a la mitad. No puedo hacer esto. Ra, ka, san. Si hago esto, aquí va a decir ra, tzu, ka, san. Ra, tzu, ka, san. Que es lo que hacen muchos alumnos. Ra, tzu, ka, san. Hacen a tzu del tamaño normal. No debe ser así. Si lo que quiero es representar un alargamiento consonántico, tzu debe de medir la mitad de una kana normal. ¿Hi? Hi. ¿Se entiende cómo funciona la pequeña tzu? ¿Sólo aplica con tzu? ¿No puede ser con otras canas? Es la única, es la única kana que tiene esa función. La pequeña tzu. Solamente tzu. Tzu va a ser que toda, cualquier consonante que siga suena doble. Por eso es la única. Solamente lo, hacemos el sonido con doble consonántico solamente con cuatro letras. La K, la S, la T y la P. Pero siempre va a ser tzu. Aquí tenemos más ejemplos. Jabón, seken. Se, que, n. Si no estuviera esta diría seken. Seken. Pero con esa pequeña tzu, significa que la siguiente consonante se pronuncia doble. Entonces es seken. Seken. Jabón. Seken. Gaki. No es gaki. Es gaki. Con doble K. Gaki. Esta pequeña tzu hace que la siguiente K suene de nuevo. Gaki. Kekon. Kekon. No dice kekon. 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 Doble K. Kekon. Revista. Zashi. Zashi. No dice zashi. Zashi. Hay una pequeña tzu que hace que la siguiente palabra, la siguiente consonante suene doble. O sea, la S de shi. Zashi. 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 Kipu. No dice kipu. Ticket o boleto. No es kipu. Kipu. Con doble P. Esta pequeña tzu hace que la siguiente consonante suene doble. Suene doble. Kipu. Y por último, kite. No dice kite. Es kite. Te. Con doble T. Kite. ¿Se dan cuenta de cuál es la función de la pequeña tzu? Hi. ¿Preguntas? Yep. Muy bien. Y bueno, les recuerdo otra vez con kite que no vayan a hacer esto. Kite. Ahí no dice kite. Aquí dice ki-tsu-te. Kitsute. Si hacen a tzu muy grande del tamaño normal, están diciendo tzu. Ahí no dice kite. Y recuerden que tienen que hacer a la cana más o menos a la mitad de un trazo normal. Cuando vean a tzu a la mitad de tamaño, significa que está generando que la siguiente letra se pronuncie doble. Hi. Y bueno, practicamos. Ahora, hay que escribir las siguientes palabras, por favor, y enviarlas como estamos haciendo. Hay que crear jopeta, rapa, saca, hazen, azate, cogite, seinengapi e ipun. Este ya, este reto ya está. Un poquito más avanzado. Si tienen duda con cómo hacer alguna cana, pregunten. Adelante. A ver, hay que hacerlas, dibujarlas y enviarlas. Muy bien, entonces vamos a lo último. Los diptongos que se forman con ya yuyo. Los últimos, ya. Todas estas letras que tenemos aquí. A ver, ¿qué letras son? Díganme, ¿esta es? ¿Qué cana? Ki. 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 ¿Soyua? Sí. Sí. ¿Soyua? Chi. ¿Soyua? Mi. ¿Soyua? Mi. Sí. ¿Soyui? Mi. Mi. ¿Algo? Ri. Iri. Iri. Eso, muy bien. Son ki, shi, chi, ni, hi, mi, iri. Todas estas se pueden fusionar junto con, ¿qué hilera es esta? ¿Quiénes son? Ya, yuyo. Yuyo. Hay eso. Ya, yuyo. Exacto. Ya, yuyo. Estas canas en grande, cuando se juntan con estas de la derecha en pequeñito, así como la pequeña tzu, me van a generar sonidos compuestos, es decir, más o menos así. Ki, lo habíamos visto por ahí, así, así se ven, más o menos. Kia. Kia. Estas de aquí van en grande, en normal, y estas de aquí van en pequeñito, van a la mitad. Y así hago, kia, kyu, kyo. Aquí tenemos la tabla aquí adelante. Vamos a ver qué sonido armamos con ellos. Bueno, aquí nada más, importante recordar que los sonidos de la griega se escriben más pequeños. Aquí están. Esta es la tablita de sonidos impuros, o sonidos compuestos. Miren, kia, me hace, ki, con ya, yuyo, me genera, kia, kyu, kyo. Chi, con ya, yuyo, me genera los sonidos, sha, shu, sho. Sha, shu, sho. Chi, con ya, yuyo, me genera los sonidos, cha, chu, sho. Cha, cha, chu, sho. No es lo mismo que sha, shu, sho, es diferente. Sha, shu, sho. Cha, chu, sho. Ni, me genera, nya, nyu, nyo. Nya, nyu, nyo. Chi, hia, hiu, hio. Hia, hiu, hio. Mi, nya, miu, nyo. Nya, nyu, nyo. Ri, me hace a, ya, yu, nyo. Ya, yu, nyo. Son bastantitos. Luego, ki, acuérdense que si le pongo ten, ten, entonces me hace a, gi. Así que, con ten, ten, yo obtengo los sonidos. Ya, yu, nyo. Ya, yu, nyo. Acuérdense que si, con ten, ten, me genera, gi. Esto es gi. Ahora, con la pequeña, con una pequeñita, ya, yu, yo, me va a salir los sonidos de, ya, yu, yo. Ya, yu, yo. Ahora sí con doble L. No como los que conocemos hasta ahorita de la griega, es ya, yu, yo. Ya, yu, yo. Esto no, esto sí es la doble L del japonés. Ya, yu, yo. Ya, yu, yo, gi. No existe j, ya, yu, yo. He, con ten, ten, me hace a, bi. Y bueno, con ya, yu, yo, me hace a, bi, a, bi, u, bio. Bi, a, bi, u, bio. Y por último, he, con maru, me genera pi. Y con ya, yu, yo, tendríamos, por último, pi, a, pi, pi, o. Pi, a, pi, o. Y son los últimos ya. Y con estas últimas tres tablitas, obtenemos todos los sonidos del jiragán. ¿Entienden cómo se forman estos últimos? ¿Hi? Hi. 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 What kind of that? ¿Cantan des o da Haru des? ¿So, so? Mamá. 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 Y hay una carita de cara de, ¿qué es esto? Y llevamos uno, un silabario. El catacana funciona igual. Funciona igual, funciona igual. Lo difícil es recordar cómo se escribe, porque ya es fácil identificar. Ya lo pueden leer. Lo van a poder leer ya sin problema. Nada más va a ser acordarse a la hora de escribir. Eso da más trabajo. Te tardas un poco. Y bueno, aquí tenemos los ejemplos. Cliente se dice kiaku. Kiaku. Kiá. Ki grande, ya pequeño. Y ku. Kiaku. Aquí en la letra de computadora, la ya se ve como que ligeramente grande. Hay que ser buenos identificando cuando la ya es completa o está más chiquita. Sí, aquí yo me podría confundir si no uso lentes, porque se ve un poquito grande. Pero ya cuando ustedes escriban, recuerden hacer los trazos pequeños, los trazos hacerlos a la mitad, para que no se confunda. Aquí tenemos mi microscopio. Aquí faltaba un ku al final, se lo agregué. Tenemos aquí a kyo. Chi-kyu. Chi-kyu. Planeta tierra. Chi-kyu. King-kyo. Yo. King-kyo. Sui-kyu. Sui-kyu. Y una última o al final. Sui-kyu. Ning-kyo. 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 Gyo. Recuerden que la o y la o se pronuncia o. King-kyo. Isha. Chi con ya me hace a sha. Isha. Judo. Judo. Jiten-shah. Jiten-shah. Hatsuden-shah. Hatsuden-shah. Ben-kyo. Ben-kyo. Y ko-cha. Ko-cha. Cha. Y bueno, vamos a practicar los últimos sonidos del jiragana. Igual, haciendo las palabras. Tenemos aquí, hay que escribir por favor. Kabo-cha. Chu-sha. U-chu. Ni-hi-aku. Yo-in. Yu-nyu. Ni-aku. Hi-akuen. Yo-ko. Ri-u. Y shobu-shidusha. ¿Hay? Me mandan la captura, por favor, cuando los tengan. Si tienen dudas de cómo hacer un sonido, pregunten. O ahí tienen su tablita arriba de estos últimos. ¿Qué? Si tienen dudas de cómo hacer un sonido. Gracias. 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 Gracias.